Cuando estábamos cursando ciencias deportivas en acondicionamiento físico en la pontificia, en la universidad, pues pensamos en algo que nos distinguiera como entrenadores y como un gimnasio. Y ahí pensamos en dos ideas, o hacerlo en un contenedor o hacerlo en un trailer. Siempre hemos trabajado a domicilio y una forma que nos permitió mantenernos trabajando a domicilio para poder mantener a los clientes que tenemos es con un trailer. La Católica nos ofreció un programa bien variado, o sea que no solamente tuvimos nuestra preparación como entrenadores, sino también recibimos cursos de administración de empresas que fueron de inspiración para ayudarnos a desarrollar nuestro concepto. Nosotros somos el primer gimnasio móvil de todo Puerto Rico. Algunos de los servicios que ofrecemos para los clientes están entrenamiento personal, entrenamiento en pareja, entrenamiento grupal. También ofrecemos para los equipos deportivos porque actualmente hemos trabajado con Caribe Soccer Club. Y Mónica, en su caso, pues también tiene entrenamiento personal de kickboxing. Si usted va, ¿verdad?, a un gimnasio comercial, lo más probable es que encuentre las máquinas llenas. En el caso de nosotros, le ofrecemos todos los equipos, con el entrenador incluido, sin tener que esperar por las máquinas. Una de las ventajas que tenemos, a diferencia de otros gimnasios, que debido a la pandemia, muchas personas como que han creado este temor de estar en espacios cerrados, y aquí le ofrecemos un lugar seguro porque estamos al aire libre y, como le acaban de mencionar, vamos a atenderlos de forma individualizada. No va a tener el flujo de muchas personas alrededor, sino que va a tener suficiente espacio para ejercitarse y sentirse de manera segura. La acogida de los clientes ha sido bien, bien grande, bien fenomenal. Jamás pensé que un trailer iba a hacer tanto ruido en la ciudad. Yo diría que la mayoría de los clientes que atendemos son chicas, y uno que otro varón. Así que invitamos también a que esos chicos vengan a cuidar de su salud. No todo es meramente estético, hay cosas que son más internas, necesarias para tener una vida sana. Pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook, en Instagram, y los números de teléfono de nosotros son el 787-315-8639 y el 939-460-0705.